Estamos checando las business. Aquí está, Sargento, abrí la casa. Échale, carnal. Eres el día de morir Cuando enamoras así Eres lo que no sé decir Cuando me preguntan por ti ¿Cómo disimular? ¿Cómo disimular? ¿Cómo disimular? ¿Qué eres mi herida? Bien. Es como vivir chupando un limón Es estar en un barco en medio Como brincar de 40 metros al concreto Es perder en minutos Desde el corazón hasta el respeto Es que te vean como una persona No retornable Es dar amor en atención Y volverte a un insoportable Es tomar notas Sabiendo que no estudiaré Pa' presentar Es aprender a dividir Lo que costó sumar Me explico A veces no hay ni a quién culpar Cuando la rima es tan triste Que ni se puede expresar Y esto devasta Desgasta Y aparte sabe mal Tantos estados de ánimo Ya ni sé cuál es normal Amarte es escuchar Y no te voy a contestar eso Cuando te pregunto Me amas Tú eres esto Me cortas en pedacines Con cada rechazo Ni un llamo Ni un beso Un piquito Un abrazo Sargento Rap Con Paola Me cortas en pedacines Con cada rechazo Ni un llamo Ni un beso Un piquito Un abrazo Bien Desde Fetema Estudio Eres sentir Y morir Cuando enamoras así Eres lo que no sé decir Cuando me preguntan por ti ¿Cómo disimular? ¿Cómo disimular? ¿Cómo disimular? ¿Qué es tu querida? Gracias